La Cámara de la Cámara Voy a ponerme unos ojos, un hierro caliente Pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte Y voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mío Y voy con mis sueños a matar el amor de mi vida Y voy a mojarme los lápiz con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Y voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mío Me voy, me voy de esta porquería ¿O tú crees que porque me vaya de aquí me voy a morir de hambre? Porque aquí usted no se va Maldigo cien veces el día en que te conocí Cipriano Tú me jodiste la vida Y ahora me tienes aquí trabajando para ti como una perra Que se la pasa de arriba abajo por todas las cuatro piedras Y tus hombres siempre detrás de mí Como unos lambucios Cipriano 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 tú me llenaste la cabeza de mentira Tranquila mi reina Que yo por ti voy a cambiar Yo soy es un guardia y tengo lujo de negocio Cipriano Tú llamas a esta mierda a un negocio Mírate Que ves Cipriano Un esbirro Porque eso es lo que eres Un esbirro de mierda Está bueno ya Yo dije que no se va Y no se va Prefiero arrastrarme Cipriano que tener que aguantarte Cobrar cinco bolívares Ser lo peor de cuatro piedras Acostarme con quien sea Con tal de que más nunca Y óyeme bien Cipriano Más nunca vuelvas a dormir conmigo Y una vaina te voy a decir Cipriano A partir de ahora Yo me voy a acostar con quien a mí me dé la gana Eso sí que no Primero usted se muere Vuelveme a poner la mano encima desgraciado Que salgo a la calle y te acusó con tus amiguitos de la seguridad nacional Vengan que Cipriano es un maltratador Ya, ya Cono La muñeca tenía razón Cipriano Tú lo que eres es un cobarde que le gusta pegarle a las mujeres Ay ya cállese Yo ya no te tengo miedo Cipriano Cállese Ya no te tengo miedo Usted que se crea Dígame La gran vaina Ah El culo más rico de cuatro piedras Ah Pues sí El culo más rico chico Y también el más caro Dime Pues este Cipriano El culo que a ti más te gusta ¿Mmm? Sí Buenas noches Bienvenidos a Villa Escondida Esta noche Teresita, la reina del sabor Lo va a dar todo a sólo cinco bolívares ¿Cómo es la vaina? Me corrijo El dueño del negocio me acaba de decir que el evento de hoy es gratis ¿Qué? Teresita lo va a dar todo gratis Miren Teresita Es mejor que se calle Así fue cuando yo la conocí No Era Nadie Cipriano Yo era una mujer decente ¡Decente! ¡No jodas! Una mujer Decente No se deja toquetear por cinco reclutas al mismo tiempo En un par de la huelga ¿O se me olvida que así fue como yo la conocí? Por lo menos ninguno de esos cinco tipos sería capaz de hacerme lo que tú me haces ¡Ven cabrón! ¡En eso sí tienes razón! ¡Ninguno de esos tipos le hace lo que yo le hago! Putita de mierda ¡Y no me vuelvas a llamar así! Miren Teresita Entonces no me haga estas escenas ¡Así no se puede vivir! Así no se puede vivir Cipriano Es por eso que estoy pensando en serio lo de irme Las cosas se terminan cuando se terminan Cipriano ¿Qué coño quieres? ¡Una eternidad como tu gobierno! ¡Al gobierno no lo meta en esto! Miren Teresita Las cosas no se han terminado Es mía Es mi mujer Es mi hebra Y eso es para toda la vida Así que no inventes vainas Cipriano ya ni siquiera pelear contigo vale la pena Sírvete un trago Quiero que escuches una canción que te he estado ensayando ¿Así? Un conejo ¿Así? Spy... Con el llanto de tus ojos Ojos y las manos sin destino, te vi partir. Destino cruel que así mató todo el amor que nos unió. Ay, marido, que te diste cual a ti. Quieres de cual partir, mas sin vos, se te olvidó. Por ti, por regresar a mi, para escuchar tu voz. Si te haré de aquí. Y el fuego que así mató nuestro destino sin razón. ¿Por qué vivía sin ti? ¿Por qué tanto dolor? Ay, marido, que te diste cual a ti. Quieres de cual a ti. Y me quedó sin ti. Sin ti. ¡No! Felicitas. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, tranquila. Siéntese, venga. Venga. Mi reina, yo quiero lo mejor para los dos. Palabra de honor mil, ¡se lo juro por mi madre! Cipriano, a ti nunca se te olvida la fulana fiestecita esa, ¿no? No, no. Ese día, todos los hombres me miraban, me decían que yo era radiante, que era hermosa, hasta que apareciste tú. Cuando la vi bailando con ese cadetico, así empretadito, porque eso es lo que era, un hilacho el cadete, me provocó prematarlo. Ese cadete era más hombre que tú, Cipriano. El tipo me decía cosas bonitas, cosas que a las mujeres nos gustan. Pero igualito, usted se vino conmigo para Mérida. Yo no me vine, Cipriano. Tú me trajiste engañada como una carajita sin experiencia. Bueno, y la puse donde está. Le dijiste que tenías un negocio, chico. No esta porquería de prudente. Oye, yo le presenté amigos importantes. ¿A quién? ¿Al muñeco? Sí, al muñeco. El cliente que gastaba más en Villa Escondida. Tú eres el propio cabrón, Cipriano. Ese pico me sacaba a pasear. Me llevaba a comer por Mérida y a dar unas vuelticas. Y me miraba, Cipriano, con honestidad. Un día, el muy baboso, me llevó a una boutique de esas de las señoras elegantes. Y me paró allí, enfrente de la tienda, a ver un vestido. Y yo miré el vestido y el tipo se me paró atrás y me dijo, ¿Te gusta? ¿Y usted qué le respondió? Yo me quedé mirando ese vestido así tan bonito, con sus pepitas y sus encajitos. Y entonces, Cipriano, el tipo me acarició y me agarró. Y entró en la tienda y me compró el vestido. ¡Coño, eso nunca me lo había contado! ¡Se está pasando de la raya! Y después me cogió en su carro, en la Panamericana. ¡Buenísimo! ¡Qué! ¡No jodas! ¡Mire! ¡La voy a moler al coñazo! ¿De verdad lo quieres hacer, Cipriano? ¡Otra vez! Mire, mejor váyase para su pieza, Teresita. ¿De dónde me voy a ir? ¡Es de Villa Escondida, chico! ¡No puede! ¡Y ya deja de enlazadera! ¡Esta vez en serio, Cipriano! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¿Y para dónde se va la señora? Eso no es problema tuyo. Lo puedo saber. ¿Qué quieres saber, Cipriano? ¿Qué quieres saber, Cipriano? ¿Para dónde se piensa ir? ¿Hm? Ya te dije que no sé, Cipriano. Pero sí te voy a decir por qué, chico. Porque se te acabó la mujer maltratada que le das coñazo y tienes todo el tiempo que estante recogiendo la silla y levantándote los vasos y ensayando a tus muchachitas con sus vestidos. ¡Mírame! ¡Mira cómo me tienes, Cipriano! ¡Mírame! ¡Me cansé, Cipriano! ¡Me cansé! Y te voy a decir una vaina, chico. A partir de ahora, Teresita, tú, Teresita, va a buscarse un tipo que la trate bien. Ya va, Teresita, ya va. Yo no quiero que usted se vaya. Mire, yo no le pego más. Coño, entiéndame. Es que usted me saca de quicio y un hombre tiene que responder como un hombre. Mire, yo me voy a portar bien. Compramos, compramos todo nuevo. Lo mudamos. Compramos sillas, vasos, una nueva vara. ¿Qué le parece? Montamos un nuevo show. El show de Teresita. Mejor que el de la muñeca. ¿Y qué más estaría dispuesto a hacer con mi, Cipriano? Le pongo un encarnado. Y venga, así usted no tiene que trabajar más. Mire, se están escuchando ruidos de sable. A lo mejor no tengamos que entendernos más por los militares de mi general Prejimene. Usted sabe. Ay, Cipriano, tú estás muy loco. Muy loco si tú crees que yo me voy a ir para que tú montes a alguien para que me reemplaces, chico. Mejor ven comprando sillitas nuevas. Coño, será que tiene otro macho. Ni quiera Dios. Coño, por eso nadie me lo quita de la cabeza. Mire, virgencita. No permita que Teresita se vaya hoy. Coño, justo hoy que conseguí un permiso especial porque todo el mundo anda cuartelado. Y viene hoy esta con tremendo peo. Miren, ayúdenme con la fiesta de carnaval. Que cuando yo termine de pagar todas las deudas que tengo allá con corredores hermanos, me pueda mudarme. Pueda irme de aquí, mudado, en serio. Quien quita y pida la baja, me vaya del comando. Ya está bueno de ser un cabo de preso. Mire, todas las noches, cuando yo estoy de guardia allá en la garita, lo único que hago es voltear para Cuatro Piedras y pensar qué estará haciendo mi Teresita a esta hora. Mire, yo me voy a mudar. Me voy a llevar el nombre del negocio. Y me voy a traer a toda la clientela vieja. Quinta villa escondida. La botatrón cueva, lujo de mansión. Ese va a ser el mejor de venga. Mire, yo voy a poner un portero en toda la entrada. Así, derechito y con una fumbrica. Voy a abrir una puerta especial para la gente del gobierno. Para los profesores. Para el coronel. Que la gente de pura envidia se venga de la capital. ¿Ah? Yo voy a atender ese negocio. Y lo voy a tener como culo de carajito. Bien limpio y atendido. Que se me llene de culo, monsieur. Dios me da licencia. Voy a poner un patio de distracciones para las muchachas de vía escondida. Eso de que estén allá en el Albarrega bañándose desnuda. No. Yo no me calo más ese show. Yo lo que quiero, mi fincita. Que la gente diga. Coño, Cipriano. Tronco de bar. Lujo de negocio. Te comiste a la gente de la capitano, joda. Yo les voy a decir. ¡Así es mi llave! ¡Así es! Buenas, buenas. Buenas. Don Cipriano, esto se lo mandó el coronel. ¡Ey, Teresita! Tomé deje las llaves. No tengo ninguna llave, chicos. La vamos a ir tranquila, conmigo. Usted decía. Que esta recomendación se la mandó el coronel. ¿El coronel? ¿Cuál coronel? Pues el coronel, don Cipriano, el que siempre viene para acá. Ah. ¿El coronel Uzcato? El mismo. ¿Y qué quiere? Ah, bueno, don Cipriano. Bueno, lo que pasa es que yo estuve hablando con él. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy necesitando trabajo y no tengo un lugar donde trabajar. ¿Y usted cómo que vota la segunda, no? Don Cipriano, si es atrevido. ¿Cómo? No, no, nada. ¿Y usted ha trabajado antes? Claro, por supuesto. Miren, yo tengo mucho tiempo trabajando allá donde la da la muñeca. Perdón, Teresita. Teresita, hay que hacerle la comida al coronel ligerito. Yo también sé cocinar con Cipriano. Ah, ¿sí? ¿Usted también sabe cocinar? Por supuesto. Mire, yo te hace hacer una sopa deliciosísima. Una carne esmechada, uy, sabrosa. Y unos huevos a la ranchera que ni para qué. Y la sopa frita, bueno. ¿Usted estaría dispuesto a hacerme una comida ahorita? Así como que, como para que a mí me guste. Claro, por supuesto, don Cipriano. ¿Dónde está la cocina? Bueno, hágale pues, allá. Deca de la rocola. Perfecto, vuelvo allá. Mira, ven acá. ¿Por qué se vino de donde la muñeca? Ah, bueno, don Cipriano. Usted sabe muy bien por qué. Permiso. Y una noche me dijiste muy feliz. Ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Ahí está, don Cipriano. Qué rápido. Ay, eficiencia, don Cipriano. Pruébelo para que vea. ¿Y lo cubierto? Ay, lo cubierto. Ahí, en la barra. Ahora sí, pruébelos. Mmm. Usted sabe cocinar, soy yo. ¿No vio? Está bueno. Mire, ¿quién quita y después montemos un restaurante? Ay, claro, don Cipriano, a la orden. Mira, yo también sé hacer otras cosas. ¿Otras cosas? Aparte de esta comida, ¿usted qué otras cosas sabe? Ay, don Cipriano, ¿por qué me pregunta eso? Mire, mucho cuidado con los bachilleres, con los vagos que andan por aquí con cuatro piedras. Usted ya sabe, ¿no? Sí. Mire, Soylo, ¿usted sabe manejar un barco? Claro, don Cipriano, ¿por qué cree usted que dure mucho tiempo trabajando allá donde la muñeca? Mire, aquí no se menciona la muñeca. Eso que le quede bien claro. Ok, don Cipriano. Será la última vez. ¿Quieres un traguito? Sí. Perfecto. Mire, don Cipriano, hagamos la supongancia de que Villa Escondida está de bote en bote. Full, y no queda ni una mesa vacía, ni todo el salón está lleno de humo. Eso bueno. Y entonces a uno lo llaman así. Y uno va, rapidito, como si tuviera una vejita metida harto esta vez. Y entonces uno va con distancia, con categoría y le pregunta, ¿quiere un traguito? ¿Coyer? ¿Siguer? Y un traguito sale inmediatamente. Claro, esos son los empleados del gobierno. Que mientras avanza la conversación, uno va y le cambia una batalla vacía por otra. ¡Una batalla nueva para la mesa 4, por favor! Pero con los de la seguridad nacional. Eso es otra cosa. Hay que tener respeto. Cuidado. Palo ahí, pues. Palo para todo el mundo. No jodas. Echase un palo conmigo, don Cipriano. Echase un palo conmigo, que yo lo que tengo es plata. No jodas. Mire, don Cipriano. Si yo le estoy diciendo a usted que se eche un palo conmigo, es porque, bueno, usted me ha salvado a mí de la seguridad nacional con su muchachita. Mire, don Cipriano, ¿quiere que le diga algo? Usted es más arrecho que el ingeniero Pérez Guilmén, no jodas. Pero eso no nos sirve de mucho, don Cipriano. Porque son los que han barrandeado demasiado aquí, se sienten en confianza, le tocan el culo a las muchachas y son irrevocables. Pero eso me lo dejan a mí. Vamos a prepararle la especialidad del hogar. ¿Qué tal? Una bomba. ¿Bomba? Si. Hielo picado con un vaso largo. Tampita de ginebra, migajita de flor, insuria de amargo de arcozura, telo de miel y sal, mejumbre de hierbas aromáticas, un pilín de michemotatán y un tris de pólvora mojada. Uno se lo va a pedir. Se lo siga. Él lo vuelve. Se lo toma. Y así otro, y otro, y otro, porque esa vaina sí que sabe bien bueno, don Cipriano. Bueno. Bueno. Sí, hasta que se quedan dormidos en el mostrador. Y yo voy. Y le quitó un poquito de dinero del golesillo, porque a veces se les olvida pagar. Ajá. Y si es posible acá, agarró un poquito de propina para mí, pues. Usted sabe, hasta que las muchachas se lo llevan a dormir al mostrador allá, a las habitaciones, a trabajar. Queda tu práctica. Está buena la bomba. Sí, yo sé. Muy buena. Mire, soy loco. Veo... que usted sabe atender muy bien a la clientela. Por supuesto. Dígame algo. ¿Cuánto piensa ganar? No sé, don Cipriano. Dígame usted. Diez bolívares. ¿Diarios? Sí, diarios. Ese es muy poquito, don Cipriano. Ahorita no puedo más. Además, la cosa está muy huesa. Sí, don Cipriano. Yo sé que las cosas están muy huesas, pero... Diez bolívares diarios. Es muy poquito. Mire, eso era lo que usted ganaba allá, donde la cabrona esa de la muñeca. Y no decía nada. Exactamente, don Cipriano. Pero por algo yo estoy aquí. A ver, ¿qué le parece quince bolívares? Doce. Catorce. Trece. Trece. Trece está bien. Mire, además la cosa no está muy buena. Mire, a veces no alcanza ni para comprar algo. ¿Y qué le parece si me da la habitación de allá atrás? No, esa habitación está que se cae. No importa, yo la arreglo y me da doce. 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 Bueno, doce a rayo. Pero eso sí, tenemos el cargo de arreglar la habitación. Después no me vaya a pasar el recibito. No se preocupe, don Cipriano. Mire, que la cosa está fuerte. No sé. No sé. En Villa Escondida tenemos unas reglas. 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 Sí. Reglas. De un tiempo para acá estoy siguiendo unas reglas internas que me han dado muy buenos resultados. Y para que usted y yo nos entendamos muy bien, porque tiene que seguir al pie de la letra cada una de las recomendaciones. Anote. ¿Tiene papilla? Por supuesto. Yo siempre hablo preparado. Bueno. Primero. 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 Hay que levantarse bien temprano. Bueno. Los lunes no, porque ese va a ser su día libre. Pero bueno. Hay que barrer, limpiar, pasarle cera, recoger todos los vasos. Y las botellas que queden con licor, usted me las lleva para lavar. Después usted va para donde el gato, a buscar el hielo. Que usted sabe muy bien donde es. Que quede todo bien reluciente. Las sillas bien, bien derechitas. Y mucho cuidado con los vagos que pululan por Villa Escondida y cuatro piernas. Estamos. Estamos. Segundo. Segundo. Usted va a ir a los paños. Saca el papel y me lo manguerea. Y va a ir a las habitaciones de las muchachas. Con mucho cuidado. Vean acá. Usted va a entrar. Me las revisa. No se pueden quedar con ninguno de sus machos. Mire, ni con el papá juez. Si eso llegase a ocurrir, usted me los corre de inmediatamente. De inmediatamente. Estamos. Estamos. Muy bien. Después hoy lo usted queda libre. Puede darse una vueltica o un paseadito por allá por Casablanca. Y jugarse una mesita. Ah. Y antes de que se me olvide. Para que empecemos bien. Hoy. Voy a prepararme uno de esos bailes que usted ya sabe hacer. ¿Hoy? Sí. Hoy mismo. Soy loco. Pensa ahí en las muchachas y ya. Todo eso usted lo sabe. Además, ella ya tiene sus vestuarios. Todo listo. Mire. Hoy viene el coronel y los profesores. Si todo sabe muy bien, el numerito queda perfecto. Quien quita y aumentemos el suendito. Soy loco. Armilloso. Mire. No se lo olvide. No se lo olvide. Esta casa es bien especial con los militares de mi general Perejimel. Y con toda la gente enviada por mi señor Pedro Estrada. Aunque anden hablando pendejadas por ahí. Este gobierno, del nuevo ideal nacional, se encuentra firme carajo. ¡Firme carajo! Bien. Perfecto. Soy lo. Soy lo. Soy lo. ¿Usted es por aquí? Señorita Teresa. ¿Por aquí? ¿Qué me le pasó? ¿Se le acabaron sus amores con las muñecas? Ay, señorita Teresa, lo mejor es que no nombre la sopa. Yo nombro lo que me da la gana en donde me da la gana. Yo soy la señora Villa Escondida. Soy loco. Mejor que no se le olvide, ¿oyó? Soy loco es el nuevo encargado. Ya veo que eso fue lo que encontraste para reemplazar. Coño, chica. ¿Pero qué es la joda? Todo esto lo estoy haciendo polistecas. Mire, Soy loco. Yo voy a ir allá atrás. Y si llega el señor Pedazoda, que me deje la factura. Ah. Atene que se me olvide. Le voy a dejar 300 bolívares en efectivo. Es sencillo. Para que usted tenga ahí en la caja. Venga. Cuente. Que para eso se hizo la plata. No hace falta que cuente nada, señor. Ya le quiero ver el ojo a la muñeca esa. A la señora muñeca. Y después que dijo que no iba a conseguir trabajo aquí en Villa Escondida. Y mírame. Con sueldo, tres platos y una habitación. Ay, Dios que me perdone. Ojalá esa vieja se la coman los gusanos. Y estaba cansado de trabajar ya. ¡Cárden! ¡Marucha! ¡Conseguir trabajo! ¡Stop! Deja la naraca, marico pendejo. No te das cuenta que aquí en Villa Escondida las cosas no están para andar llamando la atención. Mire, señorita Teresa, yo le voy a agradecer a... Nada. No me vas a agradecer nada, Soylo, por favor. Tú y yo nos conocemos y muy bien. Por eso mismo. Por eso mismo soy yo. Aquí tú te dedicas a recoger la silla, levantar los vasos, ensayar nuestras coreografías. Y estar de nuestro lado. Si no quieres que la piecita se te caiga en la cabeza, tu hija es el primer clavo. ¿Estamos? Estamos. Hola, Soylo. Hola. ¿Vas allá? A partir de ahora soy el nuevo encargado. Ay, Dios mío. ¿Y este? No, todavía no. Me falta encargarme. Adelante. Me sale. ¿A mí ni la muñeca? Ay, no. No me hables de ella. Ya yo estaba cansado de trabajar. Porque se la trataba a uno con las patadas. Que cuidaba con el refresco, que le eches agua al ron, que cuidaba con el hielo, que ese hombre no toma eso, que ese hombre no toma aquello. Mira, ya yo estaba cansado de trabajar con una mujer. Vamos a visitar. Menos chin, ven, más trabajo. Amiga, es que te echaste en el cabello. Soy. Te voy a recomendar una cremita porque es buenísima. Tengo un chico. La muñeca no supera al guardia ese. Todo el tiempo se la pasa borracha, escuchando los mismos filmes. Ay, no, esa mujer no tiene relevo. Lástima, como se echó a perder la muñeca. Sí, chico. Es que yo le entiendo, ¿sabes? Yo le entiendo. Porque después que ella le sacó las patas del barro, al guardia ese esta vez me monté un nuevo negocio frente al puerto Lara. Ay, no. Bueno, mi hijito, pero tranquilo porque usted ya está aquí ya. Mire, cuéntame una cosa. Cuéntame una cosa. Nada. Esa mujer no le reconoció ni una puña. No. Yo salí con una estrella. Ella le fue a hacer esa marranada. ¿Y el enamorado? ¿Cuál enamorado? Ay, es el que estudiaba medicina. El del copetico. El que es bien buena, mozo. El que iba callada y escondía las bombas de Molotov era azul. Tú hablas de Chucho Cardona. El que llaman flores negras. ¿Por qué se da boca? No. Tiene como tres años repitiendo fisiología. Y eso que no ha ayudado con las materias. Ay, chica, pero no lo menciones. No lo menciones porque ya don Cibriano me advirtió y ya no le gustan esas cosas. Tranquilo, mi amor, ¿para qué somos amigos? Miren, mi vida, voy a arreglarme este pelo, ¿ya? Cualquier cosita estoy en el último cuarto de paso. El de la once. Ese mismo. El de la derecha. A tu gorro. ¡Ay, Dios mío! Mira que... Es que Villa Escondida se va a convertir en lo mejor de cuatro piedras. Yo lo sé. Aquí nada más falta que venga el mismo Claudio de Burgos del Vélezal. Y cuando... Y cuando les enseñé las nuevas coreografías que están así súper de moda... Como los de Tarpestres. Superiores. Tú conoces a la rumpacería porque vosotras ya no baila. Yo sé. Yo sé que ustedes la estrenaron allá en el Guanaré. Ay, Carmencita. Carmencita. Muéstrame los vestuarios, por favor. Los tengo todos en la pieza. Los hizo doña Josepa, vente. Ay, ella no me saliste, por favor. ¡Bailo! ¿Dónde se habrá metido esa joya? ¡Bailo! Dígame. Me escuche el negocio. Ah, pero usted no me dijo que montara la coreografía. Sí, pero usted es muy pendiente aquí. ¡Ojo, ojo con el barco! ¡Ojo, ojo con el barco! Miren, aquí le traje esto para esa joya. Sí. Voy al barco. Voy al barco. Gracias. Gracias. Un cabal. Esperaban. Señor, ¿esto es Villa Escondida? Sí, ¿de qué busca aquí? Nada, yo solo quiero hablar por el encargado. Es menor de edad. No, señor, yo tengo 18. ¿Sí? Sí. A ver, muéstrame la cédula. Sí, claro. Bueno, ya estoy apuntito de cumplirlas. Yo sabía. Yo sabía, usted no es mayor de edad. Váyase de aquí inmediatamente. Ah, pero un ratito, por favor. ¿Usted quiere que le recomiende un lugar donde aceptan a los juinitos? Sí. Bueno, vaya allá al frente donde el ciego Lara y pregunte por la negra. Ahí sí le gusta consentir a los juinitos. No, señor, porque ahí se la pasan los grandes del colegio. ¿Y donde la ronca? No, ella no me quiso dejar entrar. ¡Coño, la recorrida! ¡La recorrida, venga! ¡Venga! ¡La recorrida, chicos, escóndase! ¡Shh! ¡Shhh! Fíjeme si es el ojo a Gapitos. Ese si es un mal asangroso. ¿Te gusta llevarse a todos los Sutes pa' rastrillo? ¡Eh! ¡P'el consejo! ¡Vamos, pa' rastrillo! me gusta entregárselos al director bueno salga no era nadie si la que chico claro que era nadie mire si la gente de Pedro Estrada consigue a un muchachito en un negocio de estos nos quita la patente la patente la patente es un permiso especial que nos dan a nosotros para poder trabajar mire mejor que se vaya fuera de aquí disculpen señor yo soy ahijado del coronel del coronel si si don Antonio mi padrino usted se ahijado de don Antonio si claro el es padrino mio pero haberlo dicho antes si esta es la segunda casa del coronel pues el fue el que me dijo que viniera con confianza claro si el coronel mire se la pasa aquí con el sol la tenga para decirle algo este lugar tiene un horario especial para atender a toda la gente con uniforme si pues a mi me da pena no? pero el me dijo tranquilo ahijado vaya que a mi me conoce mucho en Villa Escondida y pues yo salí de la chica del colegio así es así es pero venga siéntese nomás venga venga gracias don cipriano don cipriano don cipriano a teresita le dio su puncio que? no puede ser ay maruchita maruchita venga venga primero atiendame aquí al muchacho el adicado del coronel vale teresita 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 hola 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 ¿quieres tomar algo? no gracias no quiero molestar ay aquí nadie molesta mi amor tranquilo tranquilo no gracias nada no sé ¿te quieres ahijado del coronel? ah si claro desde chiquito y como te llamas? ah me llamo ah Matias Matias Matiquito y cuéntame Matias ay ay ¿qué quieres hacer? ay señora ah ¿entramos? si claro vamos que o dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Te quiero Por todas tu atención Que será tu corazón Y el mío Dos artemias para ti Que te dan ¿Le gusta? Matías A mí me gustan los cobres, Matías Platica Estas sortijas no sirven ni para el empeño Igual, disculpe Yo me tenía que regresarte, Fran Ay, tú tocas Sí, claro Yo soy el trompetista mayor del colegio San José El músico Ay, no te vayas todavía Ya vas, tranquilízate No te vayas así Es más No te voy a cobrar ¿Que no me voy a cobrar? No, el debut va por la casa Bueno, no es Sí Marucha Es que yo Yo nunca Nunca Es que Me da pena Venga Venga No, con días Con días Con días Con razón en razón a vos ¡Ay, Nucutierrez! ¡Ay! ¿Cuál es la caribonería? ¡Ah, gente! Lo voy a anotar, ¿oyó? Noche Ache Ese, ese no se atreve a entrar. Ay, todos son iguales. Sí, es que... Mire, es que hoy tuvimos un desfile, sí, pero... Fue todo muy extraño. Había como un alboroto en la calle y... La gente decía cosas. Mire, estaban los ánimos como medio alterados. Yo... Igual estos últimos días han sido muy extraños, ¿no cree usted? Cosas, ¿qué cosas? Bueno, no sé, bien, cosas... Cosas encontré perismenes, consigna. Mire eso, lo que viene diciendo la gente desde hace días. Yo, la verdad, lo vi todo muy extraño y fíjese que mi padrino por aquí no anda. Es que todos andan acuartelados, Matías. ¿Qué? Acuartelados, metidos allá, escondidos en el cuartel. Con razón, don Cifri andan de todo costilloso y que no podemos estar metiendo estudiantes al cuarto. ¡Ja! Si supiera él que más de uno hemos metido y escondidos en el escaparate toda la noche. Si no fuera así, por eso más de uno estuviera muerto. Muertos. Que uno trata de ser buena, de ayudar, no sé. Entonces, ¿vamos para la pieza o qué? Ahí será. Claro, ¿cuánto dura la pieza en el que tienes que tocar? Eh... Que con... con... con el... El desfile de los demás colegios y el... El saludo a la bandera son como... No... Ah, y el rosario cantado. El rosario cantado. Son como dos horas. Sí, no pasa nada. ¿Dos horas? Sí, no pasa nada. ¿Dos horas? ¿Dos horas? Imagínate, ¿todo dos horas? ¿Porque es suficiente? Sí. Sí. Pero... Tenemos que ir ya, ¿no? Claro. ¿Ya estás aquí? A ver. Sí. El trompetista mayor de primero. Ah, claro. Sí. ¿Para allá? Para allá. Para allá. Para allá. Hay... バーワー Lify De acuerdo conmigo. De acuerdo conmigo. Que todosonan nueve o febrero de primero. De acuerdo conmigo. De acuerdo conmigo. De acuerdo conmigo. Veo la verdad. ¡Epa! ¡Bendito sea Dios, pues! ¡Estamos en limpieza! ¡Regrese más tarde! ¡Ambundo, soy loco! ¡Me llevo! ¡Caramba! ¡Tu cuerpo no me llevo! Por favor, chico. ¿Qué le pasa, soy loco? Usted sabía que yo iba a venir para acá, pero es que no me quiere dar mi huesquisito. Bueno, te voy a dar uno solo y luego te puedes ir agarrando. ¿Qué le pasa, soy loco? ¿Por qué tan groserísima? No sé. ¿Qué pasa? Yo estoy como nervioso, ¿sabes? Están pasando cosas muy raras. ¿Tú vienes de la facultad? Sí. Y es verdad que los revoluciones están revueltos. Hay muchos rumores, oílo. Se escuchan cosas, se dicen cosas, se escuchan cosas de Caracas. Una baila está que arde. Pero nadie dice nada. Desde ayer están cumpliendo con la huelga nacional. Y hoy... Yo sí creo que tú van a generar. ¡Shh! Eso, muchachos. Y ahora con esa manía de esas muchachas de estar escondiendo comunistas, ¿ah? Mira, yo te vuelvo aquí como en el estómago, que yo me quiero desahogar, ¿oíste? Mira, flores negras, te voy a decir algo, pero no se lo vayas a decir a nadie. Allá vengo. Tienen a Chío Dávila y a Luis González metidos en un escaparate porque supuestamente los están buscando por comunistas. Y yo sé eso, oílo. Si una de las laras fue a buscarlo ayer en la facultad. Es que la cosa está que arde. Y bueno, usted sabe, los profesores son muy queridos en la casa de las laras. Se la pasan en eso esas muchachas, chico. ¡Ja! Y claro, ¿qué puedo decir yo? Yo no les puedo decir que no porque yo sé que si es un acta de buen corazón. Pero si don Cipriano se llega a enterar... ¡Ay! Se la echa los de birro, segurito. Pero ¿qué se le va a hacer? Soylo, Mérida es chiquitica. Si alguien puede esconder a esos profesores, son ellas. Ahorita les están salvando la vida, esas después les cobran. ¡Venga, chico, no digas esas cosas! No seas maluco, vale. Yo no tengo mucho tiempo trabajando aquí. Y ya siento que le digo como cosa a don Cipriano. Ya, ¿dónde la muñeca sabe? Que viniste a trabajar a la villa escondida. La vieja está que arde, Soylo. ¡Se fue a trabajar como ese esbirro! Bueno, primero que digo, con ese esbirro. Soylo, es verdad que los Cipriano tienen negocio con la seguridad nacional. ¡Chico! ¿No te dije que acabo de empezar a trabajar? Yo no sé nada. Está bien, no me digas. Pero si, la vieja está que arde. Pero las muchachas, las muchachas, Soylo, todas están tristes. Yo no sé. Es que usted tiene una manera de gustar a la gente. ¡Eh, eh, eh! ¡Púchate para allá! Mira, me haces el favorito. Toma ese trago de una vez y te vas. Porque ahorita viene don Cipriano y te cocina y me metes en un gran problema. Mira que don Cipriano anda diciendo que eres espía de la muñeca y que también andas de correo de los comunistas. No, Soylo, ¿correo yo? No se preocupe, las que son correo son las mujeres copetadas de los comunistas. Claro, como ellas son buenas mozas y tienen el apellido, nadie las para, pero usted las viera, subiendo y bajando por las tres y las cuatro, buscando algún descuido para entregar las cartas. Yo no sé cómo hemos agotado tanto. ¿Supiste? Pedro Estrada y Valle Milla se fueron. ¿Y cómo me voy a enterar sería que uno no sale, ah? De correo en las escopetadas. ¿Tú has visto? Es que yo no me imagino a las parras, perejegos. Mira. Lo mejor es que tú te cuides. Y te vayas de una vez, anda. Nada jugarás, Soylo. ¿Pero qué le pasa, ah? No sé, pere negra, no sé. A lo mejor me estoy volviendo viejo. A lo mejor estoy cansado. Porque yo quería que este país cambiara, ¿sabes? Sí. Yo quería que este país cambiara. Pero todo sigue siendo igual, todos metidos aquí en un burdel como siempre. Ay, Soylo. Usted cuando estaba con la muñeca era más amigo mío. Esa es otra historia. Salamín. Ay, qué belleza. Pero qué belleza, chico. Mira. Pero el regla, yo te voy a pedir un gran favor como amigo. A mí no me gusta más. ¿Y eso? Ay, ¿usted cree que yo vine a formar escándalos? Es que eso sería el colpo, ¿no? Pues de hecho vine porque usted me prometió que me iba a prestar la plata para pagar la receta. ¿Cómo? Ay, yo no dije nada de eso, chico. Te lo juro por lo más sagrado que así fuese. Yo te oigo y no te escucho. Por mi mamá que está en Marquisimeto y no sabe nada. Usted es mentiroso, ¿vale? Miren. Aquí tengo el recibo de la pensión. La vieja de María Castillo es capaz de tirarme a la calle con crotos y todo. Y con lo difícil que está conseguido la residencia barata en Mérida. ¡Ah, pues! Y es que tú no te la quieres tirar de que te la sabes todas, ¿eh? Porque aquí el estudiador eres tú. ¿Por qué tú no vas y hablas con María Castillo y le dices que al país le quedan moras? ¿Por qué tú no vas y hablas con ella y le dices que hoy, 22 de enero de 1958, al gobierno le queda poco tiempo? Ay, eso de ella Castillo no le importa, chico. Y además con eso no me va a perdonar la plata para pagar la residencia. Ay, claro que sí, además de ella es de casa. ¡Stop! Te escuchas sin piano y la delata. Y entonces hablas con Cenaglia, pues. ¿Y por qué con Cenaglia? Bueno, porque ella es la hija de la abuela de residencias pobres. ¿Y eso qué tiene que ver el sueño? Tiene que ver mucho. ¿Usted está celoso? ¿Cómo? ¿Celoso? ¿Usted está celoso? ¿Celoso yo? ¿Celoso? Ay, por Dios, chico. Mira, tú puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana, chico. Ahí va usted. Me voy. Ya es tarde. Me voy para clase ya. ¿Para clase? Para clase. ¿El país no está en huelga general? ¿Hm? Porque yo salí a la calle y vi todo cerrado. Para mí es que las únicas que están en mis abuelos son las putas. Vaya y vétate a estar en la fe. ¿No? 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 Mire, soylo. Yo de verdad no entiendo qué es lo que le pasa. Pero déjeme decirle una barra. ¿Qué? 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 El profesor Parra que no soy tan imbécil como se la anda pregonando por todos cuatro piedras? Pero ahorita, ahorita lo que necesito es la plata para pagar las residencias. Y yo no entiendo su actitud, soylo, pero allá usted... ¿Me vas a prestar los 50 bolos o no? 50. Ahora son 50 y el mes pasado eran 30. Bueno, ahora necesito 50. Bueno, entonces habla con la muñeca. Ya le caí, no tiene para apagar la luz. Bueno, entonces habla con el sabio, con el jayotista de la calle 25, con el profesor Parra. El profesor Parra fue que me rapó fisiología de tres años seguidos. Niño, chucha, yo no tengo ni una... ni un centavo, vale. ¡Oigo! Voy a atender a don Cipriano. ¿Me lo cobre o no? Espera. Yo no tengo plata. Y no me pongas nervioso. Si nomás nunca vuelvo a caso. ¡Ay, chico! ¡Cállate el caballo! ¡Oigo, lo estoy llamando! ¡Eh! ¡Voy, don Cipriano, voy! ¡Qué asumadico! No me va a dejar así como así. No me van a dejar así como así. ¿Cómo te lo pones a mi senda de tus dos ejes? ¿Cómo te lo pones a mi vida? A tu me tuve, a tu me tuve, a tu me tuve Si esos lágrimas que yo te lo pongo Y aunque me digan, mi Señor de Dios, que mi sueño y a la bella, que quiero estar en tus caminos. Y aunque me digan, mi sueño y a la bella, que quiero estar en tus caminos. Y aunque me digan, mi sueño y a la bella, que quiero estar en tus caminos. Y aunque me digan, mi sueño y a la bella, que quiero estar en tus caminos. ¡Supriano! ¡Supriano! ¡Profesor Wise, vinos de temprano! ¿Le puedo servir de narco? Sí, salimos temprano porque la masa no está pa' vueltas. Y eso dicen, pero ustedes saben, aquí encerradita, pues no se sienten de narco. Pero si ustedes sienten los días como cargados. Pero ¿cómo no van a estar cargados? Pues sí, aquí estamos en plena dictadura. ¿No es fácil, profesor Juan? Que estamos entre los que gobiernan a uno, los que nos gobiernan a nosotras y las amiguitas que andan por ahí de intrudentes. No me siento, profesora. Carmencita, ¿por qué estabas cantando esa canción? ¡Cuatro de negras! ¡Porque estaba de nuevo! ¿Acaso no conoces al negro piñero? ¡Vada para la noche! Ay, Carmencita, tú eres la estrellita de nuestro show, pero cuida esa lengua misma. ¿Hoy como que amanece usted y cae el culo de verano? Pues yo amanecí como amanecí. Y eso no es problema de nadie. ¿A quién es? Nadie quiere pelear con usted, mi amor. Nadie quiere pelear con usted, mi amor. Pues yo no lo sé, amiga. Estamos en guerra. Profesor Juan, lo dejo en buenos manos. Voy a ir a pagar el santo, por su permiso. Bueno, ya no debería tomar más precauciones. Ay, pues sí, eso dicen, pero ¿quién sabe? Que mientras tanto, podemos tomar precauciones. Usted y yo cuando traigo. ¿A qué le parece? No, no, no. Ahorita en este momento no, profesora. ¿Quién sabe más tarde? Lo que me trae aquí no acepto demoras, además. Quiero saber dónde está Cipriano. Por allá adentro, lo vi, se lo llamo. Sí, por favor, se lo agradezco. ¡Don Cipriano! ¡Cipriano! Reservado. ¿Usted es aquí? A partir de ahora soy el lado encargado. ¡Ah, caray! Entonces esto va a progresar. Usted sabe. ¡Mire, y Cipriano! Ah, está allá afuera. Sí, por favor, se lo agradezco. Ah, ok. ¿Quiere un traguito? Sí, por favor. Ya lo que ya se sintió, se la noto yo. Ajá. Y esta vez. ¡Profesor Guay! Dichoso a los ojos. ¿Qué me cuenta de nuevo? Bien, bien. Siéntese. Mire, mire. ¿Está con su amigo de la seguridad nacional? No. De pura majera, profesor. Ay, Cipriano, mire. Está muy revuelto. La universidad tiene muchos días revueltas. Hay muchos estudiantes que se lo han llevado para la rotunda directamente. Y se dicen cosas. Se dicen que los familiares de los espíritus pesados se fueron del país. Cosas así. Y que desde temprano andan y que parafiteando la vaca sagrada. ¿El avión de mi general Prejimés? Sí, así como lo estoy contando. No sé, pero... ¿Usted está encendido? No, eso es muy raro. En el comando no nos han dicho nada. Mire, profesor. ¿Otro trajito? Sí, sí. Esta mañana en la facultad amanecieron en los pizarrones pistas que decían que cayó el gobierno y cosas así. Y no se pudo dar clases. ¿Cómo es la vaina? Lo estoy contando, Cipriano. Mire, no sé. Yo tengo la sensación de como que sí fuese a caer el comando. No. ¡Alcancé a ir los baile! ¡Barras! ¡En Humanidades también eran locos! ¡Profesor Barra! ¡Bienvenido! ¿Cómo me le va? Ahí vamos, Cipriano. Viendo como este gobierno se tambalea. No, 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 no. Dejese de pendejada. Esto no puede ser. Era Cipriano. Nunca se sabe. Además, mira. Hace un par de días que el alto mando militar ande en una reunidera. Tanta sospechosa. Que somos populi. Además, mira. Pere Jiménez tiene una la herida. Desde el día ese en que la actriz está argentina. ¿Cómo es que se llama? Guay. Este. La magnífica Juana Suco. Esa misma. Esa misma. Desde el día que la actriz está argentina. Proclamó el discurso de Lincoln en el teatro. Y esa hermosa trifulca. Ahí estaba el general. Se lo hizo en su cara. Y bueno. Eso ya hace casi un año. Si te amo, tú miras. Y dicen los estudiantes que Caracas amaneció llena de pampletos. Incitando a la suburbación del pueblo. Ajá. Y eso pasa otro día también. Así que moca. Santo niño de Apocha. Si eso llegase a ocurrir me echarían tronco de vaina. Salud. ¿Cómo están mi gente? Mi coronel. Mi queridísimo coronel. Bienvenido. Viña Escondida lo recibe en fiesta. Nada. Pase nomás. Soy Hugo. Qué gusto tenemos por aquí. Coronel. Prepárame un traguito a eso que usted muy bien sabe cómo hacer. Ya se lo preparo. A rigor. Pero miren con quién tenemos el gusto de coincidir hoy. Con los ilustres. Profesor White. Y Parra. ¿Cómo está la cosa, White? Venga, un abrazo. ¿Y mis niñas? Ajá. Miren, están como nuevas. Listas para su mandar, coronel. Ya se la llevo. Preguntas. Teresita. Eh, Marucheta. Carmencita, vengan. Tenemos amigos hoy. Buenas noches. Teresita. Miren cómo amanecieron esas cosas hoy, coronel. ¿Todo bien? Inmejorables. No me puedo quejar sino de un dolorcito de espalda de tanto trabajo. Ay, Marucheta. Usted sabe. La doctrina del bien nacional pide su esfuerzo. Así es, mi coronel. Lo entendemos. Entre eso y los mujeriegos que nos ha salido. No tanto, la verdad. Aquí entre nos, la cosa no ha estado fácil en los últimos días. Por eso es que hemos tenido que afrontar un poquito las cachuchas. Usted sabe. Nos ha tocado poner a cantar a los poetas. A cantar. Lo que se dice cantar. De eso precisamente estábamos hablando, coronel. No hay que hacer caso a esos rumores que andan por allí. ¿Rumores? ¿Como cuáles? Que si cae, que si no cae. A mi general Párez Jiménez no lo tumba nadie. Ni un ciclón. Allá estaba en Miraflores. Despachando como todos los días. Y firme. Poniéndole mano dura a los sediciosos. ¿Seguro? Así es mismo, eh. Por eso no hay que hacer caso a los rumores. Bueno, no tiene sus impresiones. Ah. Eh, coronel. Disculpe. En el supuesto negado. No permita Dios. A mi general lo tumban los comunistas. ¿Qué pasa? ¿Estás dudando? Le llega a pasar algo malo a Cuatro Piedras. Mire, Cepriano. A los politiqueros me lo deja a mí. A los comunistas, sobre todo. Se los mando a quemar vivicto y les corto la cabeza pa' que nunca aparezcan. Bueno. Y a los otros, con un grillete en las patas los pongo a hacer carreteras pa' que aprendan. Bueno, coronel. Yo lo ayudo. Cuente conmigo. Así se habla, coronel. Así se habla. Hablan ustedes como la barbarie, ah. Hay que saber escuchar la voz del pueblo. Parece que hay descontento en las calles. Los docentes, las damas de casa. Usted sabe, coronel. Hoy no está molesto. Esto es un polvorín desde hace días. Y es un hecho. La Fuerza Armada está caliente. Esto no es nada nuevo, digo yo. Imagino que sea bueno, coronel. Mire, profesor Barra. ¿De por qué más bien no se deja de pendejara que de mí se tome un traguito? ¿Qué le provoca? Un roncito o un botatán. Dale botatán, soy yo. Tranquilo, profesor. Que lo noto como... Chico, como preocupado. No, coronel. Yo no tengo nada de que preocuparme. ¿Y usted? ¿Tiene algo de que preocuparse? Mire. Ahorrese las palabritas. Y tómenselo. Aproveche, profesor. Adelante. Para que no se lo olviden. Que este gobierno está cada vez más fuerte. ¿Entendió? Y dejándose de pendejara, que ya está bueno ya. ¿Va a haber acabado el show? Por supuesto, mi coronel. Y de primera. Mire, ahora con solos. Hasta nombre le hemos puesto. Ah, caramba. ¿Y qué nombre le pusieron al show, entonces? Cipriano y sus estrellas. Ah, ni me estaba bromeando, ¿verdad? No. Ese sí que es un nombre bastante pretencioso. Ah, Cipriano. Soy lo. Ya va. ¿Qué dijiste? Cipriano y sus estrellas. Estrellas, Cipriano. Esa era la palabra. Mire, estrellas son las que ustedes van a ver cuando vean salir a esas muchachas de Bella. Si la cosa es así, trago para todo el mundo, carajo. Y música y fiestas no amenazan a mi general Pérez Jiménez. Y por la plata no se preocupe, Cipriano. Pues nos arreglamos. Me parece muy bien. Y mañana cerramos el bar para la gente de carajo. Que si la cosa sigue así, que yo me encargo de tener al mismísimo general Pérez Jiménez para una sesión privada. ¡Buenísimo! Para antes. Yo me encargo, Cipriano. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cuál? Ese día es que lo espero ver. A ver, mando a colocar una alfombra roja desde... Ah, bueno, desde el altar mayor de la catedral hasta aquí hasta la entrada... ¡Ah, pero es para menos, guay! ¡Es para menos! Como le gusta a mi general. Como en la horchila. Suecas. Francesas. Españolas. Pa' que vea a mi general que esto no es Mar Caribe, pero aquí también se disfruta del placer que destila del poder. No la realidad ni la esmesura. No, señor. El jolgorio del ascenso a las cumbres del poder. Necesarias tras la sonrisa de su excelencia. Toda esta mujer es picándole el ojo a mi general y él ahí, sonriente y complacido. Si tenemos que hacerlo así, aquí, Cipriano. ¡Así es, coronel! Mira, yo no sé, pero... Dicen por ahí que el general es impotente. ¡Ah! ¡Soy mentira! ¡Pataña a los enemigos, parra! Mi general es un hombre frío, circunpecto. Militar nato o competente. Y no se lo viste. ¡Quítate, guay! Bueno, profesor. Ahí están las reinas de la belleza y la fiesta de los contigos para comprobar eso. ¡Maledicencia, profesor Parra! ¡Pues, Cipriano! Bueno, ya, 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 ya. Ya estamos listos para el show, don Cipriano. Sí, ya estamos listos para el show. Bueno, cabecita, barucha, por favor, vayan a cambiarse. Sí, vayan a cambiarse, que los señoritas aquí están. Bueno, señores, distinguida clientela. El show de Cipriano y sus estrellas va a comenzar. Vamos a ponernos cómodos con él. Muy buenas noches, amigos y amigas. Queridísimos invitados, el personal administrativo, la gerencia y todos los empleados de la primera fuente de soda bailable de Cuatro Piedras y de todos los páramos antinos, tiene preparado para ustedes un... Habla, 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 habla. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Disculpe, alguno de ustedes dejó afuera parado un Oldsmobile azul turquesa modelo 57, placa 3517 para que por favor vayan a retirarlo porque está obstaculizando el paso de nuestra distinguida clientela y los músicos no pueden entrar con sus instrumentos. Gracias. Vaya a cambiarse, maruchina. Bueno, como se pudieron, se dieron cuenta, el show aún no está listo. Así que vamos a esperar un momentico, pero para eso, don Cipriano y yo hemos preparado un rico trago para ustedes, cortesía de la casa. ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! Venimos de casa de Ramón Amigas, a Saab que es una familia de casa decente y bueno, lo tienes linchado. Quiero un grupo de requisas, por favor, ayúdanme. Pasamos las noches del escaparante. No será la primera vez. No, 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 no. Pero ayúdanos, no, no, no sé que en seguridad nacional. No sé saquearte, el gobierno le queda en telequianar. ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Solo! ¡Se lo vayan a morir! ¡Voy, Voy, Voy! ¡Voy! ¿Qué pasa? ¿Por qué te está saltando? ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! Estamos listos para recibir nuestro primer show de la noche A nuestra queridísima Carmen Que con su voz prodigiosa tiene preparado para ustedes Un rico bolero de moda ¡Aplauso! Estoy dentro de mi alma, oigo el hito Y veo un corazón en el ante Que repite a cada instante Su deseo de querer En las noches de delirio Siento correr por mis demás Ese fuego que me quema Y que me obliga a guiar ¡Ambre! De sentir el fuego ardiente De un amor que se incremente Que me quede las entrañas ¡Ay, mi coronel! ¡Ambre! De besar con ansias locas Que me muerdan en la boca Hasta hacérmela soñar ¡Ambre! ¡Ambre! De un amor que me carecine Que con besos desestime ¡Ambre! ¡Ambre! De un amor desesperado Que me lleve hasta el pecado Aunque tenga que llorar ¡Ambre! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y para continuar con nuestra fiesta inaugural Le toca el turno A un poeta que canta Canta con las palabras El ruiseñor de las cinco águilas blancas ¡El niño de la giranda! Oh, Mérida, oh, serrana mía, pueblito capullo de mis recuerdos, que dejaste en la bruma neblinosa y que mueres en cada cascada de tus ríos, que tanto te cantaron sus poetas, oh, Mérida, que como una pepa de camántula, pasas de mano en mano, dedo a dedo, con una sonrisa distraída, un solo día gris, amarillo, azul intenso, interminable, rodeada de naranjales y nieves eternas. Oh, Mérida, dicen que a mediados del siglo parecías un caserío de pesebre, que parecías el cuello de una niña ultracada detrás de las puertas, con su plaza Bolívar, su calle principal, y yo, queriendo gritar de la mejor de mis canciones. Oh, Mérida, ya esas casas inmensas con sus celosías, donde un hombre perdió su vida por un mísero sombrero, y se atrevió a decir, a mí que me maten, pero de aquí no me sacan ni a palo. Ahora, otra vez vamos a recibir con un gran aplauso a nuestra Carmencita, a la negra de la sierra, a la reina de la rumba cepillada. ¡Aplauso! ¡Gracias! 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 La última noche que pasé contigo No quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi miedo Sí, la última noche que pasé contigo Llevo tatuada como crueldos mío De aquellos momentos en que fuiste mío Hoy quiero olvidarla por mi miedo ¿Por qué te fuiste? Solo esta noche Hoy quiero olvidarla por mi miedo Hoy quiero olvidarla por mi miedo La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no me he podido La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi vida La última noche que pasé contigo, no llevo la entrada como otro edificio Desde que no sube, desde que fuiste mi vida, hoy quiero olvidarla por mi vida Hoy quiero olvidarla por mi vida, sí, hoy quiero olvidarla por mi vida ¿Qué pasó? ¡Coronel! ¿Qué le pareció la última noche? Villa Escondida no tiene nada que enviarle a la capital, Parrita Ah, entonces, no les decía yo, ¿verdad que les gustó? Mire, Cifriano, te acerco una nueva época para Villa Escondida De todo corazón esto está agarrando a Agustico, pregúntalo que está saliendo Lo felicito, soy, lo buen trabajo Bueno, no sé a ustedes, pero ese poema del niño de la final de saco, casi, casi me saca lágrimas de emoción ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Merida! Eres como una merda de Camandula ¡Bueno, guay! Cada quien con lo suyo, ¿no? Cada quien con su gusto Eso merece un brindis Por guay, por la pepa Camandula Por Villa Escondida ¡Por Cuatro Piedras! ¡Salud! 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 Mi Coronel, ¿qué le pareció el show? Carmencita, qué autenticidad la suya, ¿no? Qué erotismo De verdad que quedamos aquí complacidos con toda su elegancia y la autenticidad de su cuerpo ¿Verdad, profesor Parra? Sí, claro, cómo no, excelente Yo me imagino que la máxima aspiración de un artista tan bella como usted es que todo ese público le aplauda de complacido Cada vez que usted hace uno de estos numeritos, ¿no? Ay mi Coronel, esto es secreto ¡Ajá, secreto! Óigame, Cipriano Aquí la moza dice que todo es un secreto ¿Será porque Se veían igualitas que en la película mexicana? Ya vengo, voy a hacer una mierda Cipriano Cipriano, ahora sí Mira, me recibí Lo anunció Hoy Me voy a casar con Maluchita Otra vez, profesor, mire, mire, profesor, eso lo decide Maruchita, ¿no es así? Claro, claro, por supuesto. Carmencita, aquí lo mejor es que se tome su agüita con el pochecito para que no se rasque. Atención, Chito, pues, atención. ¿Cuál está Teresa? Aquí está el coronel. Ajá, y Teresita, está poniéndose buenamosa para su coronel. ¿Qué te parece? Quiero aprovechar la ocasión, venga para acá que usted es la reina de esta casa. Eso sí es verdad. Quiero aprovechar la ocasión, si me lo permite, Cipriano. Claro, ¿me hace un brinde? Por supuesto. Brindo por Villa Escondida, por el éxito de Villa Escondida. Quiero brindar por Cipriano, ese guardia de precios forzados con que en el sudor de su frente echa para adelante este bar, para beneficio del propio y extraño. Brindo incluso por usted, profesor Parra, ilustre académico de nuestra alma mater y de la Facultad de Medicina. Por el profesor White, por los músicos, por las bailarinas, por las bondades de Cuatro Piedras y por las soledades escondidas de Villa Escondida. ¡Salud! 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 ¡Qué palabras tan bonitas, coronel! ¿Qué pasó, Padrino? ¡Eh! ¿Atráe usted con discursos? ¡Ahí va! ¡Y no hace un gustito! ¡No! ¡Aléjate de aquí! ¡Esto! Bueno, distinguida clientela, esta elegante velada va a culminar con un rico sancocho, cortesía de la casa. ¡Soy lo! Eh, sancocho, ¡pongo! ¡Ah, maluchita, entonces! ¡Dime, Cris! ¿Qué vas a venir a vivir contigo, ah? ¿Para dónde, profesor? ¡Ah, así es! ¿Para dónde más, maluchita? ¡Papel! ¡Ya vamos llegando a pesca! ¡Sirva su trago para todo, por mi cuenta! ¡Teresita! ¿Usted está veniendo? ¡Muy bien, Teresita! Lo mejor es que usted se vaya a conocer para su habitación. ¡No quiero estar en mi fiesta! ¡Teresita, páñese para su habitación! ¡No me vas a encerrar, Cipriano! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos! ¡Que siga la fiesta! ¡A su salud, mi coronel! ¡Porque hoy se le caen la mesa! ¡Rena se viene! ¡Nada! ¡A mí no me pasa nada! ¡Y aquí pareciera que no está pasando nada! ¡Pero dígame, profesor Parra! ¿Será que afuera, detrás de las paredes podridas de este hotel, me está pasando algo, ah? ¡Sí! ¡Píjate! Mire, lo mejor es que usted se vaya para la pieza. ¡Chica, pero ¿qué te pasa? ¡Nada! ¡No me pasa nada! ¡Pero a ustedes les va a pasar! ¡Y a todos Cuatro Piedras les va a pasar algo! ¡Y a mí ya escondida! ¡Y quién sabe, coño! ¡Si al país le pase algo! ¡Ojalá le pase algo! ¡No, Carlesita! ¡Es un trago conmigo, Carlesita! ¡Algo está... ¡Calma, Teresita! ¡Mira! ¿Quién quiere dejar a Maruchito un rango allá y nos va a ir a construir una guarancha? ¡No, señor, profesor! ¡Usted se va para la pieza con la Marucha! ¡Y usted no se va a la sopa! ¡Solita! ¡Yo! ¡Ese viene conmigo! ¡Conmigo, Carlesita! ¡No se me equivoque, coronel! ¡No se me equivoque! ¡Que yo me voy de esta porquería! ¡Oíste, Cipriano! ¡Soylo! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? ¡Oye, o la plata que le dejé aquí abajo! Bueno, yo la dejé ahí. ¡Coño, aquí no hay nada! Bueno, entonces se la robaron. ¡Ah, sí! ¿Quién? ¡Eso es yo! ¡No, si, pero yo dejé el dinero aquí! ¡Ey! ¿Y usted para dónde va? ¿Qué pasa? ¡Le hice una pregunta! ¿Para dónde va? Te dije que me iba a Cipriano y me voy. ¿Dónde está la plata? ¿Cuál plata? ¡Los 300 bolívares que le dejé aquí a Zoilo! ¡Ah, bueno, entonces, entonces, pregúntale a Zoilo! ¿Cuánto se te ha perdido? ¡Si vos saltamos conmigo! ¡Ah, bueno, eso te lo roba yo tampoco! ¿Y entonces quién se robó la plata? ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Esa vaina debe estar aquí entonces! ¡Deja mis cosas, Cipriano! ¡Deja mis cosas, Cipriano! ¡Ay! ¡No me enteré! ¡Tú no te das cuenta, chico, que aquí todo el mundo te roba! ¿Ah, sí? ¡Sí! Al que tienes que revisar con tanta bulla es al recién llegado ese que lo que quiere es quedarse con tu negocio, chico. ¡No te das cuenta! Pero no te preocupes, Zoilo, que yo me voy de esta porquería por mi cuenta. ¡Ves, ¿te acuerdas? ¡Calumnia, don Cipriano, calumnia! ¡Claro, ya hice todas esas cosas porque ya saben muy bien que yo sé tu cuento! ¡Mírame, queme las manos! ¡Tengo agarrado a tu sentado! ¡No voy a tomar las manos, Zoilo, no inventes! ¡Cuentos! ¡A ver, ¿qué cuentos? Bueno, por allá por donde la muñeca se dicen muchas cosas de usted, don Cipriano. Ah, sí, a ver, dígame, ¿qué cosas dicen de mí? Es bueno que cada vez que usted se va de guardia para allá para la garita hay un hombre que le da vueltas a Tarecita. Muy bien lo que estás haciendo, no digas estupideces, Zoilo. ¿Qué? Dígame, ¿quién? ¡Flores negras, que Chucho Cardona! ¿Qué? Sí, eso es verdad. Muy bien lo que yo traigo es a Flores negras. ¡No, chico, a mí no me corto! ¡A mí no me corto! ¡A mí no me corto! ¡Dígame, eso no va! ¡Ah! ¡Dígame para el simbol! ¡La sorumbre! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Sí! ¡Jaricita! ¡No! 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 Lo que antes dijimos, se tenían que voltear a los militares, se le voltearon la guarnición de Caracas, la marina de guerra, le pidieron que se fuera y se fue, carajo. ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! Me engañó. ¡Soy yo! ¿Qué? ¡Soy yo! ¿Qué? ¿De dónde salieron todos estos bachilleros? ¿Qué pasa? Cifriano, cae Pérez Jiménez y tú armando todo este bululú. ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¡Hazle paso! ¡Soy yo! ¡Terecita! ¡Hazle paso! ¡No! ¡No! ¡Mi reina! ¡No! ¡Cuálito seas! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Oye lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Colicio, Ciprián, no le metió a usted! ¡Coño! ¿Tresita, Cita? ¿Tresita? ¡Para! 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 ¿Qué pasó? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¡Está muerta! ¿Qué le hiciste? ¡Ay, amorosa! ¡Tresita! ¡No se puede salir! La gente está como de boca saqueando todo lo que puede. No se sabe qué hicieron con el general Cipriano. ¿Dónde lo temblan? ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Qué? ¡Soy lo que es! ¡No, Cipriano mató a Teresita! ¡No, Virgencita! ¡No, por favor! ¡Tresita, no! ¡Ay, Cipriano! ¡Ay, Carmencita! ¿Quieres una vela? ¡No, Virgencita! ¡Habla para qué! Bueno, no sé, hay que hacer algo, no se puede quedar así, hay que arreglarla, rezarle algo. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde los señores! ¡No, Virgencita! ¡No, Virgencita no te va a volver, no salgues de momento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdenme, carajo! ¡Hay muchos tiros en la calle! La gente se está matando a unos como a otros, ¿ah? ¡Coronel! Hay que sacar de aquí a Teresita. No sé, que vaya alguien a revisar, ¿qué está pasando realmente? ¡Bachilleros! Levátenla, sáquenla, llévensela, que nadie sepa qué pasó. ¡Soylo! ¡Qué! Anda a ver cómo siguen las cosas en la calle. ¡Y Dios mío! Tenemos que salir de aquí, soylo. Si tú sales a ver, te alguien te va a hacer nada. Todo el mundo te conoce. ¡Mire! ¿Quieres que le diga algo, coronel? ¡Que yo voto que Rita, no jodan! ¡Soylo, coronel! ¡Soylo, coronel! Si yo me voy, yo no voy a regresar. ¡Epa! ¡Es verdad! El general está en Santo Domingo, se le llevaron en la vaca sagrada. Y iba tan rápido que dejó una maleta llena de un millón de dólares en la pista de la Carlota. ¡Repite eso! ¡Se jodió esta vaina! ¡Se jodió esta vaina! ¡Repite eso! ¡No! ¡Se jodió esta vaina! ¡Bújate, Rita! ¡Se jodió esta vaina! ¡Bújate! ¡Afróntese! ¡Porque yo me voy de esta mierda! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Puey, coronel, vámonos! ¡Narguémonos de aquí! ¡Esto se acudió! ¡A doctor! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vámonos para Cúcuta, que tiene el mismo! ¡Vámonos! ¡Atrámoslo, si bien! ¡Vámonos! ¡Ustedes se quedan! ¡Yo después las mando a buscar! ¡Gracias! ¡Vámonos para Cúcuta! ¡Vámonos para Cúcuta! ¡Vámonos para Cúcuta! No, 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 no. ¿Dónde está la educación y en este recluto? Buenas noches. Bienvenido a todos. Vengan a venir que tengo flor. Bienvenidos a Villa de Escondida. Señor Guillermo, me traigo la muchacha de Cócata. A la dulce, a la barba y a la arra. Reúnenos aquí, seguidores. Calma y cordura. Calma y cordura. Bienvenidos todos. Y aquí llegó la misma. ¡Abrazos! ¡Soy chica de la unido! ¡Bienvenido! 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 ¡Abrazos! 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 ¡Es un nivel que uno se vea conmigo, ¿sabes? ¡Es un nivel que uno se vea conmigo, ¿sabes? ¡Es un nivel que uno aceptaba! ¡Abrazos! ¡Bienvenido! Yo soy como el espinito que en la tabana florea. No le doy mal el que pasa y espino a quien me menea. A mí no me joroba nadie, ni tú, ni tú, ni tú. Porque yo suele quedar con todo por amor. Porque amor con amor se para. Yo soy un pico en cuatro piedras. Pero yo no he recibido, vamos a cantar ahora. Pecadito en general, pecadito. Pero yo no he ahora. Me hacéis miedo a la tabana florea. Pero yo no he recibido, vamos a cantar ahora. Todos los sabios unidos, vamos a cantar ahora. Mira, mira mi amor, qué buena idea firmarles los padres al sabio. Mira cómo tenemos nuevos clientes. Pasen pues bienvenidos. Que la nueva Villa Escondida les va a traer muchas sorpresas. Pues ahora, mi amor, pero, pero hay que modernizarlo. Vamos a modernizar. Porque todo está extremadamente normal. ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedó el avisito? Vamos a ver si funciona. ¡Acaza! ¡Ay, lo que no vemos! ¡Tronco de los míos! ¡Ay! Cipriano, el pobre cobarde de pedazo de esbirro, se fue como las ramas. Y se fue pensando que este barro no sería un tira. Pero no, señor, este barco no se hunde. Y para celebrar que este barco no se hunde, Maruchita, póngamele un mediecito a la rocola que vamos a celebrar que este barco no se hunde con música. Y se, ¡santo lindo de la muchacha! ¡Siento como una cosa rara! ¡Uf! Cipriano. Cipriano se fue y se hunde. ¡Ay! Y como siempre a mí me va a tocar. ¡Cuídate sus chiripas! Pero que va, plomo al alta, mota, tapa a todo el mundo, porque vamos a celebrar que este barco no se hunde, ¡mócrita, maestra! ¡A bailar! No, 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 no Uf! No, 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 no. Después no quiero que digas que mi robo no lo invité Que venga para que aprecien su autoridad Donde andan amarrados que me entreguen Como siempre afuera y no tengo fe Avísele a mi contrario que aquí estoy bien Que venga para que aprenda dulce cantar Después no quiero que digas que mi robo no lo invité Que venga para que aprecien su autoridad Que fui con su añito, ya lo conseguí Que buscó su pan, si con él me fui Número de mis mortos en día Que venga para que aprecien sus tumbros ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!